¡Dímelo, Divicci! ¿Qué pasó, David Divicci, en el micro? Buenas noches. Ok. ¿Estás trajo misas, Ra? Tú sabes que el que está ready, está ready. Ok. ¡Dímelo, Lucas! ¡Ay, ay, ay! Aquí, Lucas, desde Valencia, chavales. ¿Cómo va? Estamos con Ace. Ok. ¡Ah! Está como Cristian si está mal en el micro. ¡Dímelo, Pais! Oye, ¿tú crees que es normal a las 10 de la noche? Nos tienes aquí explotados. Nos tienes que pagar muy bien el día de hoy, ¿eh? ¡El diablo! Que lo sepas. Si no, me voy a otro lado. Me voy a Telecinco por ahí. Ok. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Empieza Ace Radio Show, mi gente. Hoy tenemos una súper entrevista. Hoy tenemos un paisano nuestro. Teníamos mucho que no teníamos un paisano nuestro aquí. ¿Por qué? Es verdad, es verdad. Desde... Bueno, quizás porque los dominicanos se cotizan mucho. ¿Se cotizan mucho, dominicanos? ¿Es cierto? ¿Tú te cotizas mucho? Yo los cotizos mil he hecho mucho, sí. Empezó Caribe el hombre, señores. Vamos a dar un fuerte aplauso a Lil San, que está con nosotros. Un aplauso. Lil San en la casa. Y cuidado, un hombre cotizado dice que cotiza su milk. ¿Cómo fue? Su milk. Así que se dice, ¿no? En inglés. Claro. ¿Cómo un hombre cotiza su milk? ¿Cómo se cotiza eso? ¿Chapeando? No, no sé. No, chapeando no. ¿Cómo un hombre en dominicano cotiza su milk? Cotizándose, no entregándose a todo el mundo. ¿No? Ni a ninguna loca, dice que te llamen. Pero yo escuchaba antes que él decía que a partir de cierta hora y que depende de cuándo uno le da a todo lo que venga. Yo no hablaba de mí. Yo hablaba del hombre. Del hombre. En general. Del recién salido de la cárcel. No es lo mismo un hombre en libertad que un hombre que acaba de salir de la cárcel. Ese va a fuego. Sí, pero hay diferente cárcel. El cárcel de que no solamente son las que van allí. En la cárcel que vivo yo. Uy, tu mujer cuando vea esto. No, hay hombres que viven en una cárcel. Los van a cortar los huevos. Hay hombres que están bajo un mismo techo con una mujer y no pueden divorciarse. No pueden salir de su piso, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Pero tú, vale, no te divorcias, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. Te vas por ahí y dices que vas a trabajar y ¿qué estás haciendo? Pero es una pena que un hombre no tenga su plena libertad. No, porque si no estás bien con esa persona. En cambio una mujer dice me voy a divorciar, me dejo y la mujer se deja y va y cruje al hombre. No, 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 perdónalo, cruje no. Si tienes hijos los dos tienen que pagar. Lo que no puede ser es que la mujer se coma a los niños y los gastos y luego el hombre esté por ahí de fiesta explotando botellas. Sí, tú ponlo como tú quieras, que siempre nos ponen por ahí. No, 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 muy mal. Sí, siempre nos ponen feo a nosotros. Dil, están con nosotros en la casa. Dil, ¿cómo estás, mire? Bienvenido a Cera de Ochoa. Estamos bien, me sentimos heavy. Está heavy, la vibra, está bacana. Sí, lo que pasa es que son un poquito raros esta gente, pero ellos también son buenos. No, ellos son buenos, a ver que son buenos. Mi bro, ¿tiene flow como americano usted o cómo la baila? ¿Usted, algún seguidor que usted tenga así que se enfoque usted? Tenemos influencia de esos tigres de allá del norte. Brooklyn. Nosotros lo decimos el flow del norte. Flow del norte. No, lo que pasa es que en Santo Domingo, tú sabes, porque cuando estamos en Santo Domingo, todos los dominicanos no quieren venir para acá, quieren ir para Estados Unidos. Y a Estados Unidos le decimos el norte. ¿Cómo que los dominicanos no quieren venir a España? Porque España está inundada de dominicanos. Sí, no, claro, porque aquí se la dan rápido. ¿El qué se la dan rápido? La visa, la visa. Aquí se la regalan. No se la regalan, pero se la dan más rápido, ¿sí o no? Es más fácil. El dominicano lo que piensa es ir para Estados Unidos. ¿Dónde tú eres ahí en Santo Domingo? De Jaina. De Jaina. Los dominicanos llegan a España, hacen una nacionalidad y se van a ver. ¿Cuántos Ibaños tú conoces aquí? Aquí, en Valencia. ¿En España? En España. Conocido, conocido como A5. ¿Como A5? ¿Y sureño? Sureño no creo. El sibaño, que es del norte, viaja para el norte. Y para aquí, no sé qué pasó, en la parte suya del país abrieron una brecha y todo el mundo se vino para acá. Pero en sí, normalmente que se vayan para Estados Unidos. Vale, pero los dominicanos salen de su país porque prefieren irse a otro país o porque en su país no tienen recursos. Para mejorar tu vida. Para ambas cosas. Allí tenemos recursos. El problema es que es un país que está administrada, o sea, en administración está mal administrado. Sí, pues no decir que son una banda de corruptos y delincuentes que están ahí gobernando. Sí, la verdad que sí, somos un país rico en todo, minerales, en todo. Oye, ¿sabes que la primera vez que fue Santo Domingo lo que me dijeron fue, Thais, ten cuidado con la policía? Y le digo yo, ¿con la policía por qué? Me dice, porque esa gente te paran y te van a intentar desplomar. Que si no le das dinero, problemas. Y ya fui para allí acojonada, ¿sabes? Tú no le tenías a los ladrones, a los policías. Sí, 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 a los policías. Bueno, de hecho yo fui con una... Es una pena que tú estés diciendo eso, ¿sabes? Porque nosotros somos un país, culturalmente somos muy, muy buenos. Es un país con mucha belleza y da pena que nuestro cuerpo policial que nos debe de proteger somos a los que más miedo le tenemos. Y encima de eso se está internacionalizando esa opinión de que allí los policías son los primeros delincuentes que hay. Ojalá y el jefe de la Policía Nacional Dominicana tome en cuenta de que estamos quedando feos. Bueno, es que de hecho a mí me dijeron eso y bueno, la primera o segunda vez no me pasó nada. Pero hubo un viaje en el que fui con un amigo, que ese amigo llevaba un coche de alta gama, llevaba un Mercedes de estos superpepino. Nos paramos en Guachupita a comernos unas empanadas y vino la policía y se los llevaron presos porque sí. O sea, allí estuvimos todo el día en la comisaría esperando a que lo soltaran. Sí, son detenciones arbitrarias que no vienen desde el pasado. Porque no sé. Pero bien, no estamos aquí para despotricar contra nuestro país, ¿sabes? Que es un país de maravilla. Nadie está despotricando porque a mí me encanta. A mí me encanta República Dominicana. No te van a dejar entrar. Eres ciudadana española. O sea, ahora tengo yo el problema de que a mí propios dominicanos me digan a mí que tenga cuidado con la policía. Y a mí me encanta Santo Domingo si voy todos los años. ¿Qué me estás contando? Ya no vas a volver a ir. Ya no vuelves. Sí, hombre, venga. Me voy a ir a vosotros. Respondiendo a la pregunta de él, como tú me preguntaste. El flow del norte. El flow del norte. Tory Lane, Chris Brown. Yo siempre miro a esa gente hasta para vestir. Hay veces que yo no sé ni qué poner. Dije, dame a ver qué se ha puesto Chris Brown en el todo día. ¿Me entiendes? Hay veces que estoy en mi casa así que no sé qué ponerme tanta ropa. A veces también se ha visto como YG, tío. No, pero es que es importante, sobre todo en los artistas, la imagen. Y la imagen no es por nada, pero el flow americano vende mucho. Vale, pero luego está que hay gente con estas declaraciones que tú has hecho. ¿Te van a decir que tú tienes una falta de personalidad? ¿Por qué? Porque tú estás mirando a otro para vestirte. No, no creo que sea eso. No, créeme que en el TikTok van a decir muchísima gente. Por ejemplo, yo entro a mi armario gigante que tengo, que tiene una gavetita y una puerta. Y lo que yo encuentro es lo que me tiro, ¿sabes? En cambio, mucha gente va a decir que tú, ah, pero este tío para vestir tienes que ver a Chris Brown. No es que lo tengas que ver, sino es que todo el mundo sigue un padrón, ¿no? Todo el mundo, qué sé yo, a ti quién te gusta de artista o quien sea. O sea, no tiene que ser hasta un presidente. Coño, me gusta cómo se evita el presidente. Tú le has preguntado a un tío que no tiene a nadie ahí arriba. Este se levanta y se pone la primera camiseta que pillé por ahí. Lo que estamos hablando ahorita de los flow, de los dominicanos no sé qué cuántos, de los flow. Tú eres un dominicano sin flow. No, simplemente que yo, como vengo de mi casa aquí y no veo a la discoteca, porque yo no veo una entrevista. O sea, tú vienes a una entrevista. Yo vengo aquí con ropa que me tengo que poner porque la marca me la dan. ¿Y por qué no se pone de pie? Porque va en calzoncillos. Exacto. Pero yo no, porque no es, o sea, muy pocas ocasiones yo tengo que ponerme ropa para vestir y todo eso. O sea, lo que me echo encima es lo primero que escaparece. Pero óyeme, hoy en día todo el mundo se influencia de algo. ¿Tú de qué te influenciaste para hacer esta cabina? Ahí va. Sí, de a los foques. ¿Tú quieres ir por ahí? Vale, ¿tú quieres ir por ahí? Sí, porque ella quiere que yo responda eso y ya te respondí. No, yo no lo sé. Yo te estoy preguntando de qué te influenciaste para hacer esa cabina. Vale, de a los foques. ¿Qué más quieres saber? Ella quería que tú dijeras a los foques. Sí, sí, sí. No, ella quiere como que yo entré en discolía con eso. A los foques. Pero lo que te quiero decir es, a la hora de yo ponerme una ropa, yo no miro a nadie. Yo me la pongo y punto. A ver, que él tampoco debe de estar todos los días mirando el Instagram de Kriplán, pero simplemente es un chico que tiene un estilo muy bueno y te dejas influenciar. En plan, ves, y dices, hostia, pues me encanta cómo ha vestido. Yo quiero tener un estilo así. A lo mejor yo, o sea, verde con amarillo, yo no me lo pongo. O sea, en mi mente... No lo visualizas. No lo visualizo, no me lo voy a poner. Pero lo veo y digo, mierda, pero queda duro ese flow así. Claro. Me lo voy a poner. Tú tienes más flow, Mismil, ¿no? No, no, no. Yo tengo flow de Lucas. ¿Eh? Flow de Lucas. Ese flow. Pero yo, por ejemplo, cuando pido algo, una vaina, yo miro al modelo y miro. Si le queda así, pues a mí me quedará de puta madre. Entonces yo me lo compro. Que no es que esto... Yo, para vestir, me tengo que mirar a un artista. No, yo tengo mi flow también, ¿me entiendes? Pero qué sé yo, algún detalle, lo que sea. Lo que sea. Bueno, o sea, yo soy un tipo raro. No, no, no es que de raro. Estás anticuado. Eres más de ropa publicitaria, tío. Ropa publicitaria. Por ejemplo, si a mí me dicen, tienes que ponerte eso, pues me lo compro y punto. Esa gorra de quién te da... La marca que me viste. Ajá. Davici va por estilo libre. Yo soy flowbersca. No, pero es que digo que eso es según los gustos o el interés de cada uno, ¿no? A lo mejor a él le gusta más la moda y tal, y no se pone cualquier cosa y necesita influenciarse o coger de referencia algo para ponerse, no sé qué, tal, esto me queda bien a mí, no sé qué. Que al final luego nos queda a nosotros como una bolsa de basura, ¿sabes? Y nosotros nos lo ponemos. Cada una ropa del chino yo voy y digo, esto es... O sea, en mi mente yo hago... En mi mente hago los cargos. Pero es que hay ropa del chino que está muy bonita. Que está muy bonita, claro. O sea, no tiene por qué ser... No, 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 no es mala. Porque él dice aquí mismo, pues, por decirlo. Mire, Tael, voy a decir una vaina. Deje de estar apoyando a la sinvergüenzura. La ropa del chino es mala de cojones. Puede ser mala. Sí, escúchame. Es copia, pero... Te voy a hacer una anécdota. Mira, tú sabes, cuando uno viene aquí... Bueno, yo vine aquí con 24 años, yo vine yo aquí. Escúchame, yo usaba zapatos en Santo Domingo. Unos zapatos bacanísimos usaba yo en Santo Domingo. Pero mal. Unos puntos para arriba, así, tú sabes, bacanísimo. Yo metí a clásico. Tú no lo tienes. Escúchame, yo metí a clásico. ¿Qué pasa? Yo vengo aquí y veo que zapatos a 15 y a 10 euros. Digo, mierda, porque tú una ganga aquí en España. O sea, los zapatos y son baratos. Muchachos, yo me compré como cinco pares. Y la primera vez que me puse uno en verano, casi me zancocho los pies. Yo en los pies tuve que durar una semana casi sin la rueda. Te vas a hacer el fino, que seguro que en Santo Domingo te ponía samurai de esto de plástico. ¡Pau! 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 No te vas a hacer el fino. Mira, mira, esta cree que nosotros andamos ya en taparrabos. Mentira. Mentira. Eso me lo has contado tú. ¿Qué? ¿Qué? Te vamos a dar de entrada. No te vas a hacer el fino. No puede entrar en Santo Domingo. Yo amo la República Dominicana, me encanta su comida, me encanta su gente y me encanta todo. Menos mal. Oye, me pueden pasar dos mil años y no se rompen. No se rompen. Con esa me educaron a mí. Yo he visto chancletas de esas voladoras allí, ¿eh? Sí, pero te quiero decir, cuando tú vienes aquí y ves que un zapato cuesta 15 euros y tú vienes nuevo, ¿tú crees que el zapato es bueno? Pero no es lo mismo un zapato que una camiseta. No, pero es lo mismo. No, el flow es que lo lleve. Hay gente que se pone un trapo y le queda bien. Luego viene uno y se gasta 3.000 euros en un outfit y parece que... Vamos. Como tú me dijiste, Toxicro, que viste carísimo y yo que no tiene pelcha. ¿Eso lo he dicho yo? Eso dijiste tú también en una entrevista. ¡Oh! Te la has sacado de la manga, pero es verdad, no me gusta cómo viste Toxicro. No, no, Toxicro no tiene flow. No. Real, real, real. O sea, se viste caro y tal, lo que dijo ella, que se puede gastar una millonada, pero no tiene pelcha. ¿Cómo es? ¿Al que se viste de seda? Bueno, sí. Pero hay algo que aquí no podemos ocultar. Si tú una ropa te queda bien, eso no lo quita nadie. Pero que la ropa sea buena y ya es otra 500. Que la ropa te aguante una davada o dos. Sí, pero que la gente hoy en día prefiere comprarse cinco camisetas de cinco euros que una camiseta de 20 y ir todos los días igual vestido. ¿O me vas a decir que no? Eso es mentira. No todo el mundo pisa. No todo el mundo. No todo el mundo. ¿Tú yo en un chándal ir todos los días igual vestido o comprarte cosas más baratitas e ir cambiando? Porque yo no tengo todos los días igual vestida. Es que, ¿cómo te explico? Según tú avanzando de edad, los gustos tuyos se van no refinando. Tú vas entendiendo que el barato sale caro. Sí. Por ejemplo. Bueno, aparte de eso, ve al chino y compra un chándal de adidas. No, en el chino no lo pondría adidas, pondría adidos. ¿Por eso? ¿Tú te lo vas a poner? No, yo si ponía adidos, no. ¿Me entiendes? Yo prefiero dar los 150, lo que me ha costado, y me lo pongo. Sí, pero no te hablo de marcas, porque te puedes ir a un Zara y comprarte tres pantalones por 80 euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego un chándal, un pantalón tejano de Levis, te va a durar toda la vida, pero te va a costar 150. Pues hay gente que prefiere comprarse tres pantalones del Zara que un pantalón de Levis, que luego va a salir todos los días con lo mismo. No, pero del Zara tampoco que esté tan mal. Prefiero del Zara que el chino. Claro. Claro, es que... Yo del Zara me he comprado... Pero déjate que todo está fabricado en China. Mira, te voy a decir... Sí, 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 pero escúchame. Hay calidad y hay calidad. Por ejemplo, yo prefiero unas bambas originales de Zara o de Levis que una Jordan falsificada. Exacto. Porque las bambas de Levis que o de Zara son originales, aunque sean de una marca blanca. Déjate que acaben más malas. ¿Qué? Malísimas. Yo prefiero ninguna, la verdad. Las de Levis que salen malísimas. Y las replicas malísimas. Para comprarte unas bambas tienes que comprarte las originales para que te dure. Vale, pero escúchame. Cada dos meses una, que se te va a romper cada dos meses una. Pero ¿cuál tú prefieres? ¿Una original del Vesca? O sea, que de su marca. ¿O una Jordan falsificada? Yo prefiero del Vesca. Pero que están todas hechas en China. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De dónde es lo que llevas puesto? Pero, pero... ¿De dónde? ¿De Italia? Esto... Sí, de Puerto Balú. ¿De dónde? De Miami. Andamos con Huise. 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 Es el EP que nos trae Dil San. Y viene aquí acompañado de cinco temas. Y vamos a empezar por el tema número uno, Mayor que yo. Que ya hemos hablado anteriormente que Mayor que yo... ¿Ella es? ¿Les parece? Solamente tiene el título que es igual, pero la canción es totalmente diferente. ¿Me entiendes? ¿Es que por qué? Son... Cada canción son experiencias vividas. ¿Me entiendes? ¿Qué ritmo es? Son trap. No son... Son trap, pero dirán... Los traperos dirán que no es trap. ¿Me entiendes? Porque son canciones románticas. Y se supone que el trap son... Ok. ¿Kiwi? 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 ¿Kiwi número dos? Exótica. ¿Eso qué significa kiwi? ¿Qué es una fruta? Ya lo sé. Ustedes están ahí. ¿Sabes? Kiwi. Corta el kiwi por la mitad. Y dime qué tú ves. Es un asterisco que te sale. Dos kiwis. Es un asterisco que te aparece ahí. Hay que tener cuidado. ¿Este chico le gusta con pelo? ¿Los kiwis? ¿Sí? Claro. No. Bueno. Oye, no pasa nada. Hay unos kiwis con pelo que se ven bien. Claro. Sí, pero son estratégicos. Ojo al dato. ¿Cómo que son estratégicos? Esos pedos son estratégicos de los que se ven bien. ¿Eh? No te estoy entendiendo. Explícate. Ves más profundo. Vale. Me voy a profundizar con amenaza. No, la magic. La magic. La magic ya salió y ya está disponible la magic. La magic es reciente. Es un tema reciente. Antes del Conex con Arte que tiene ahora. La magic es más reciente. Con videoclip. Todo incluido. Vale. ¿Amenaza? Amenaza. Amenaza también va sobre de una chica que ya no está conmigo. Está con otro, pero sigue pensando en mí. Y está amenazando ahí. Como la mayoría. Como la mayoría. Yo soy la amenaza porque ella piensa en mí. Porque hay muchos hombres que sufren acoso por parte de las mujeres. Y ahora uno no puede decir nada. Muy fuerte. Porque ahora todo es decir... ¿Acoso de qué? Tú vas a un destacamento a poner una denuncia de acoso y tú quedas preso fácilmente. ¿Acaso te hablan acoso? A mí sí. Mira. El promedio de mujer... Mi mujer me acosa toda la noche. El promedio de mujer cuatro cuentas de Instagram por cabeza. Exacto. Para acosarte. Ajá. ¿Qué me estás contando? Eso es verdad. Las mujeres son el diablo. Las mujeres se crean sacos de cuentas falsas para vigilarte. Tú la has bloqueado un sitio y ya tuve otro Instagram. No sé. Un nombre rarísimo. Sí, la española. El user 95-78. ¿Cómo fue? La española. El quinto tema que dice a ti. Porque al final no me van a dejar entrar. Española. Española. ¿Te vas a hablar mal otra vez? ¿Eh? ¿Eh? Yo no he hablado mal. Yo no he hablado mal de los dominicanos. Al final no me dejan entrar, ¿eh? Quiros a la mierda, hombre. Ya está. Vamos a mandar que no la dejen entrar. Pues sí. La española, el quinto tema, va sobre una chica española que yo conocí. ¿Y qué tal? ¿Qué le marcó? ¿Qué? Sí, sí. No, hay que… Las españolas son duras. Hace, escucha. Yo siempre le digo que ese tío es como que canta siempre para la misma chica. Como que está dolido por lo que le hizo la ex. Él siempre canta para la ex. ¿Qué? Te jodieron vivo, ¿no? Espera, que está dolido. ¿Qué tal? ¿Qué ha hecho la española? ¿Qué ha hecho la española? ¿Qué ha hecho la española acosadora? ¿Eh? Habla de su kibri. La española que vigila por las redes. Pues te hicieron a ti algo. No te da cuenta que todo lo que está soltando da… Sí, sí, está poniendo todo. Son pullitas a la española. Vale, este EP, ¿cuándo estará disponible? El EP no tenemos fecha. Ya que estamos aquí, te lo entregamos a ti, ya está público, como quien dice, la carátula. Lo voy a subir y voy a dejar que la gente ponga la fecha. Pero no dije que ya, dije que la saque ya, no. Que me pongan un límite de dos, tres semanas para yo poder organizarme bien con los temas, ¿me entiendes? Vale. Vamos a la parte musical ahora, ¿no? ¿Quién me va a presentar? Davici? Let's go. Catracho. ¿Quién me va a presentar? Davici mismo. Venga va, rompe. Familia, esto es AC Radio Show y hoy venimos con Lil San. Zoom. Yo, 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 yo. Santana. Ya. Uisi. Ya. Uisi Gang. Ya Gang. Santana. Ya. Estamos aquí. Dice. Ya, ya. Ya, ya. Dice. Yo quiero tirar pa'lante y yo me empujan pa' atrás. El tiempo no se añeja y más cuando tú no haces na'. Pa' sobresalir buscarte tú solo al pan. Hay gente buena que te quiere ayudar. A esa misma gente le molesta verte progresar. La palabra vira viene del que está lleno de demás. Ayer no tenías zen y salí pa' la calle a Josia. No me de limón na' pa' después de mí hablar. Falsas de ni a de más. Qué billete en el bolsillo después de coronar. Estos niggas son pussy. Fuck tú de más. Qué le molesta ver al otro progresar. Amigas de falsas de ni a de más. Qué billete en el bolsillo después de coronar. Estos niggas son pussy. Fuck tú de más. Qué le molesta ver al otro progresar. Ya subí de nivel y me di cuenta. Que quien compartía secreto a otro se lo cuenta. Ya tomé nota. Creo que se nota. Tengo menos pana, más plata. No confío ni en mi sombra. ¿Quiénes son ustedes ya? Nada me asombra. Por más que lo depure que la oscuridad se esconda. Estoy soltando ondas. Hey, no te ofendas. Verdad, estoy cantando en los zapatos. No te pongas. Viste que no es lo mismo cuando el domingo despierta. Que ahora estoy bacano y tú me cerraste puertas. Yo no soy un mago. El talento es que cuenta. Yo tengo las cones real, real, que son directas. Hermano, hermano, que eso me molesta. Esto le molesta. Ya, Huisi, Huisi Ganga, Huisi Ganga. Ya. Ya, la cones, la cones, cones más arte. Ese tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. Ya, Huisi, ya. Dice, ah, ah, ah. Sí. Ellos se retiran porque le pasé. Ya, ya. Arriba subimos y lo le eché. Ya cambié de carro subiendo el caché. Sí. Yo salí del barrio, sigo con lo que empecé. Esto no fue en vano porque me busqué. Sí. Muchos dudaron y doblan por usted. Yo salí a la caja y ya me quité de los panafex, de los cuerochex. Por mi gana más, yo violó la ley. No me pueden parar. Sé que todos quieren que me vaya mal, pero me va bien. Tengo la cones, tengo el arte. Ah, tengo la cones, tengo el arte. Tengo la cones, tengo el arte. Tengo la corneta en un arte Yeah, yeah, dale Oro, kilo, tengo cara de bandido Dinero es lo que persigo, no llame a dos se lo digo Metiendo más flow que los migos, millones se llaman mi estilo Me ronca y te pegan un tiro, me ronca y te pegan un tiro La baby me acusa de pillo, tengo claro mis objetivos Siempre me mantengo activo, es la mía siempre positivo Cuando te pago me retiro, cuando te pago me retiro Cuando te pago me retiro, cuando te pago me retiro Yeah, 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 la hussy gang acaba de llegar Rompiendo más duro que un talibán, ustedes no tienen de mí y se copian Mira mi perfil cuando quieran grabar, si hoy me pego todita se van Ustedes lo saben aunque no me la dan, yo estaba aquí y me mandan a llamar Tengo la corneta en un arte 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 Yeah Uisi Santana, Santana, Santana Yeah Uisi Gang, 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 gang Yeah, 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 yeah La Maggi, la Maggi, la Maggi forma parte del EP Ya ustedes saben, Breva está disponible eso en todas las plataformas digitales Dice Ya, ah, yeah, 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 Diablo que suaga, suaga, tráeme ese booty pa' acá, baby tú eres mi para, para, grita pa' que se lo haga, mordí la manzana, sana, en fol mirando por la ventana, hagamos como que ni mañana, hagamos como que ni mañana, diablo que suaga, suaga, tráeme ese booty pa' acá, baby tú eres mi para, para, grita pa' que se lo haga, mordí la manzana, y la manzana, sana, en fol mirando por la ventana, hagamos como que ni mañana, hagamos como, ay, mamala que la vayar, que la vayar, ella no canta, tiene flow de rockstar, uno ten iguales, tú eres la oficial, vamos pa' lo oscuro, quiero verte bailar, quiero verte brillar, la gana es chicha, yo te estoy mintiendo, siento algo especial, somos la magic, no la vamos a bajar, somos la magic, no la vamos a bajar, me agarra la mano cuando salimos por ahí, ya cuadramos cita para conocer a su mai, yo soy lo que tú quieras mientras que tú tenais, yo hago lo que tú quieras mientras que tú tenais, baby siempre hay un final, no me hagas lo que me hizo suai, mírame a los ojos baby yo soy un rular, mírame a los ojos baby yo soy un rular, la magic, ah, yeah, la magic, ah, who is he, who is he, who is he, yeah, 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 yeah No stop, baby, quiero más money Quiero estar en los niveles, quiero estar heavy Quiero darle gracias a Dios que me tiene heavy Que solo yo hice la deli No stop, baby, quiero más money Quiero estar en los niveles, quiero estar heavy Quiero darle gracias a Dios que me tiene ready Solo soy yo, ah, son unos falsos Sigo corriendo aunque el camino sea largo Se burlan aunque no tengo cara de payaso Bebe moja pico ya, no me gustan vasos Estamos aquí, todo hacía base de fracaso Los hermanos puro, ey, todo tan escaso Mi alrededor lo cuido como el Majin Basso Se regó en el pedal, estoy moviendo kilos Porque ya no ando al paso Yo no tengo tu tiempo, yo ando por la nube Si quieres verme, búscame por YouTube Estoy trabajando pa' vivirme la movie Estoy subiendo el que conmigo empuje Tengo tu tiempo, yo ando por la nube Si quieres verme, búscame por YouTube Estoy trabajando pa' vivirme la movie Estoy subiendo el que con... Seguimos matando y eso es lo que te quilla Estamos bacanos y no hay de mantequilla No me preocupa, por eso le llevo No me preocupa, por eso le llevo a mí No stop, baby Quiero más money Quiero estar en los niveles Quiero estar heavy Quiero darle gracias a Dios que me tiene ready Solo dice la deli No stop, no stop, no stop No deja que nadie te ponga un stop Estamos activos, estamos activos, estamos activos I say, yeah I say I say Save See Estado Let's go Bien, bien No por nada, no Pero yo creo que este ha salido más seguro Te he visto más seguro Te he visto más Más conectado con la música Sí o qué A mí me ha gustado más este que el anterior. Sí, a mí también. Sí, sí, sí. O sea, que se nota la confianza que cogiste ahora. Más flow, más prendido, más en concierto. ¿Sí o no? Está grabando, está grabando. La bici, impresiones. ¿Estás grabando, no? Impresiones, la bici. Te jodiste. No cuentes secretos. No, no, no. A mí lo personal también. De hecho, antes no quería hacer referencia, o sea, me he hecho referencia en cuanto a la musicalidad. Creo que está muy americano, como ha dicho mi compañero. Y que suenan muy bien los ritmos. Y creo que es lo que te hace diferente. Porque aquí no suena mucho en España ese tipo de ritmo. Y creo que eso es un punto a favor tuyo. Venga, que no tenemos que ir. Sí. Tú, David. Sí, no, no. A mí me ha encantado. Sobre todo, creo que ha sido la tercera, que es la que más me ha gustado. Y bueno, eso me recuerda mucho a la música romántica de antes, old school y tal. O sea, que me ha encantado. No, ya lo he dicho. 10 de 10. Me gustó el flow, el ritmo. Y va a ser un buen dueto allí. Le mete buen coro el chaval también. ¿No es el corista de los conciertos de él? Me diga eso, que va a cobrar más caro. No sé, mi hermano. Mi gente, muchísimas gracias por estar ahí. No olviden seguir a Dil San de Buscar su EP, que está ya disponible en todas las plataformas digitales. Ahí los tienen. Se llama Juice. Ah, sí. Ah, aquí. Sí, porque resulta que este tipo de... ¿Usted es un móvil? ¿Va a regalar un móvil? Sí, un móvil. Esperemos que sea un móvil. Sabemos, sabemos, porque mucha gente va a decir, pero si ya no se usan un CD. Sí, sabemos que no se usan un CD, pero no se puede perder la intención de promocionar. Y esto para llamar la atención también está ahí. Pero él no ha traído por aquí, yo creo que no ha traído la música en un pendrive que sí se está llevando todavía. Un iPhone. Tenemos un pendrive aquí. Y si usted quiere su música, pida saludar por vía de su Instagram y le mandará una cajita así, tope dedicada como esta, su acurraba el chaval. Así que ya ustedes saben. Porque dicho esto, tomar la cajita, un pendrive y un CD. Y un bizcocho. Y un bizcocho. Bueno, y un sancocho. Y un sancocho que me debe. Tiene que darle el sancocho a algún chaval. Sí, sí, sí. Tiene que disculparse con Dominicana porque no vuelve a entrar. Dile. Eso es contenido basado. No, se ha pasado. Si no te quitamos la visa. Discúlpate porque ya no le vas a quedar la visa. Tu cara, tu cara estará en el aeropuerto ya. ¡Uy, no! Impedimento de entrada, no de salida. Dicho esto, tomar un bizcocho y un CD y un bizcocho. Nos vemos mañana. Hasta mañana, as 8.